hola amigos bienvenidos al siguiente vídeo de electrónica ni estructurales en esta serie de vídeos les estamos enseñando paso a paso cómo resolver esta avería en el televisor de la marca samsung nosotros en pocos minutos lo tendremos de esta forma trabajando de manera excelente en el vídeo número uno hemos hecho una revisión y nos hemos dado cuenta que es tres o ya fue intervenido por otro técnico y ustedes pueden observar además de eso hemos encontrado que ya han cortado la línea bgh y han colocado un cable para tomar voltaje de ave de 16 voltios también encontramos tape en este cable flexible y nos damos cuenta que también han trabajado acá en la parte b entonces con el trabajo que nosotros hemos hecho ya tenemos imagen bastante estable pero aún así persisten tres fallas ahí ustedes las pueden notar es bueno que aprendan a identificarla y saber a qué zona o a qué lugares deben de trabajar para encarar este tipo de avería y claramente puedo darme cuenta que tenemos fallas de interferencias fallas de color y fallas de micro líneas en toda la pantalla a todo eso nosotros le vamos a dar solución pero lo vamos a hacer paso a paso en el vídeo número uno ya hemos avanzado y hemos trabajado acá en la parte de el panel y le hemos retirado la línea bgh ahora continuamos con el vídeo para buscar darle solución a esta avería si estás interesado quédate pendiente de todo el vídeo no te lo saltes para que puedas aprender qué es lo que estamos haciendo continuamos muy bien amigos el siguiente paso es deshabilitar el voltaje de gl ahí lo puedes observar ahora vamos a revisar cómo se comporta el televisor muy bien seguimos observando interferencias con mejorías pero siempre hay interferencias esperemos que termine de cargar la imagen muy bien ahí lo puedes notar ciertamente hay mejoras pero podemos ver que siempre hay micro líneas y persiste el problema de colores aunque también ha tenido un poco de diferencias porque ya observamos más tonalidad azul lo cual tiene que ser azul completo en la pantalla para que el color lo presente de manera correcta muy bien entonces aquí vamos al siguiente paso para esto si vamos a utilizar nuestra herramienta lcd profil vamos a proceder a instalarla y luego continuamos con el vídeo muy bien la primera conexión que hemos hecho con nuestra herramienta es esta vamos a inyectar voltaje positivo de bgh exactamente en la zona de entrada de voltaje hacia el panel aquí ya está conectada a nuestra herramienta hacemos un ajuste a trabajar con 4 amperios y vamos a comenzar desde 0 voltios ok ahí vamos a ir subiendo gradualmente los voltajes para verificar con qué rango de voltaje el televisor trabaja mejor veamos ahora el comportamiento de la pantalla cuando reciba la inyección de voltaje positivo por bgh el cual anteriormente pues provocaba cortocircuito muy bien eso es lo que nosotros ahora vamos a analizar vamos a verificar con cuánto voltaje es que la mainboard se protege vean la tonalidad verde que se observa en la pantalla además de eso interferencia vamos subiendo gradualmente el voltaje bgh mira aparecieron líneas y más interferencias pero ha mejorado la tonalidad azul y esto se debe porque los transistores tft que forman la pantalla se activan vean ahí prácticamente se activan pero sucede esto se ponen en corto por tanto la mainboard entre protección y cancela todos los voltajes y únicamente soportó 5 voltios ok y recuerda que bgh normalmente es de 24 voltios o sea tenemos un problema bastante grave necesitamos siempre activar los transistores tft ok si no se activan los transistores tft vamos a tener este problema de colores pero cuando inyectamos bgh incluso aparecen rayas ahí lo pudieron observar entonces cómo vamos a resolver esto cómo vamos a activar los transistores tft muy bien vean lo que hemos hecho ahora hemos conectado el cablecito que trae el voltaje de mi herramienta lcd profix la hemos conectado en la entrada de voltaje bgl que va hacia el panel ok ahí vamos a trabajar vamos a hacer unos ajustes para que ustedes puedan analizar qué está pasando muy bien ahí ya encendió y hasta el momento pues tenemos acá vamos a activar bgl y vamos a ir subiendo gradualmente el voltaje recuerda que anteriormente cuando estaba conectado bgl aparecía mucha interferencia ok ahí como ven tenemos el problema de color se ve bastante verde subimos el voltaje vamos a los voltios mira ya comenzó a salir las interferencias ahí lo puedes apreciar correctamente y no hay cambios en lo que sería la tonalidad verde ok y la función de bgl en este caso es apagar o mantener apagado en algunos momentos los transistores tft entonces nosotros lo que vamos a hacer es activar los transistores tft inyectando voltaje positivo vean ahí vamos con un voltio dos voltios observen está cambiando la tonalidad ahora se ve más azul perfecto eso lo hemos inyectado 5 voltios que es lo que estamos haciendo estamos activando los transistores tft por el lado de el voltaje vgl o sea ya no está entrando voltaje vgl a los transistores tft sino que está entrando voltaje positivo ok mira aquí ya lo subimos a 9 voltios y nos genera un defecto en la parte de arriba pero se mantiene con 6 entre 6 a 7 voltios incluso 8 voltios ok con 8 voltios si aparece un poco interferencia entonces ahí puede ver prácticamente inyectando el voltaje positivo se activan los transistores tft y lo estamos haciendo por la zona donde entra el voltaje vgl a la pantalla aún persisten rayas vean ahí están todas esas rayas a continuación lo que vamos a hacer es trabajar para eliminar esas rayas ok también vamos a aplicar otro procedimiento muy bien con bss vean lo que hemos hecho estamos tomando voltaje de hvdd de 7.5 voltios y lo estamos inyectando a la entrada de bss que va hacia el panel ok porque eso diagnosticamos con la herramienta lc de profix que era el rango de voltaje con el que de mejor manera trabaja la sección de colores ok de esa forma se activaron de mejor manera los transistores tft y también importante si ustedes han notado ya no tenemos la interferencia ok ya no vimos la interferencia pero si tenemos todas esas micro líneas ahí están todas esas micro líneas y todavía falta mejorar un poco más la intensidad de color azul la tonalidad azul pero esto también se le podrá dar solución lo más complicado quizás de esta reparación amigos sean aislar todo ese montón de micro líneas ok he visto muchos vídeos que suben algunos colegas que aplican diferentes métodos pero veamos qué es lo que yo voy a hacer si tú quieres reforzar tus conocimientos en cuanto a la reparación de estos televisores quédate pendiente de mis vídeos recuerda que mi objetivo es enseñarte y hacer trabajos como este trabajo que quedan pues prácticamente nítidos un trabajo profesional si estás interesado en seguir aprendiendo sobre mis vídeos no dejes de suscribirte activa también la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación cuando suba el siguiente vídeo ok no se vayan también sin darnos un like muy bien amigos entonces nos vemos hasta el siguiente tutorial